En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos dando gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este punto de nuestro retiro y consideremos que es un regalo, un regalo que nosotros le hacemos al Señor de nuestro tiempo, pero un regalo infinitamente mayor el que Él nos hace. Cada luz, cada gracia, cada emoción de su Espíritu es un don inefable. Es el mismo entregándose a nosotros. Con esta convicción hagamos oración, pidamos la luz que necesitamos, la gracia que necesitamos y la emoción que necesitamos. Cada persona es una historia y para todos tiene Dios sus bendiciones. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Esta divina prisión, del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón. Y causa en mi tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida, me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, dono se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Solo con la confianza, vivo de que de morir, porque muriendo el vivir, me asegura mi esperanza. Muerte duele, vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta, mira que solo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Venga ya la dulce muerte, aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Vida que puedo ya la dulce muerte, vida que puedo ya darte, a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para merecer ganarte. Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro recorrido por el Castillo Interior, obra preciosa y clásica de la espiritualidad cristiana, hemos avanzado hasta ahora, llegando a las moradas segundas. Podemos decir que en cada una de estas moradas hay bendiciones que nos esperan, pero también combates. Y por eso, junto a las bendiciones y los combates, es necesario pensar cuáles son las armas que, si están de nuestra parte, nos darán victoria. Esto se nota con especial claridad en las moradas terceras de las que vamos a hablar ahora. Cuando se habla de las moradas segundas, hay un peligro. Ya decimos que hay un peligro en cada una de estas moradas, un peligro principal. Podemos decir que el gran peligro que se encuentra en las moradas segundas es que la persona no se aparta con suficiente presteza, con suficiente sabiduría, con suficiente constancia, no se aparta de las ocasiones de pecar. En este sentido, la ley de las moradas segundas es la recaída, a veces con una sensación de profundo dolor. Yo no debería estar en esto, esto no debería sucederme a mí. Que pecado sea el que más aflige a tal o cual persona, no es algo que puede decirse por anticipado. Otro santo y muy docto de esta misma época, San Ignacio de Loyola, nos invita a tener siempre vigilancia sobre cuál es ese pecado principal, pecado dominante. ¿Qué es lo que principalmente me arrastra, me retiene también en el avance hacia Dios? ¿Qué es lo que principalmente me retiene? Y desde ese punto de vista, pues uno encuentra que a veces es la soberbia o la vanidad, la lujuria, la mentira, la envidia, la ira, la pereza. O sea, cada uno ha de hacer ese ejercicio, porque aunque esta es doctrina general, la del castillo interior, pues no hay dos castillos iguales. El conocimiento propio, como ya lo veíamos en otra predicación, es requisito indispensable. Bueno, pero ¿qué sucede si la persona muchas veces da la batalla y eventualmente logra formar hábito, verdadero hábito, de evitar las ocasiones de pecado? Es entonces cuando ingresa a las moradas terceras. Nuestra santa nos habla de estas moradas terceras como algo, como una realidad que no es tan escasa, que no es tan extraña, tan rara. Más bien menciona a ella que hay un buen número de personas que parece que llegan a ese lugar. Entonces, apoyémonos en el resumen que nos ha venido acompañando y hablamos un poco de qué se trata. Las moradas terceras se desarrollan en dos capítulos. Entonces veamos capítulo primero y luego el segundo, obviamente. El que alcanza estas moradas demuestra poseer y tener desarrollado en gran medida el don del temor de Dios, aunque debe profundizar en él y no volverse atrás. Don del temor de Dios, que significa aquí el deseo firme de evitar todo lo que pueda ofender a Dios. Si la falla principal, si el combate principal en las segundas moradas era no evitar las ocasiones de pecado, podemos decir que en estas moradas terceras ya esa parte queda superada porque efectivamente se logra evitar esas ocasiones. Por eso hay un sello de cierta paz, pero vamos por partes. La advertencia de la santa es que no creamos que porque haya una cierta victoria ya está lograda la victoria. Por eso advierte, hay que profundizar en el don del temor de Dios y no volverse atrás. Teresa se queja de tener siempre que vivir con los enemigos a las puertas y que las culpas pasadas sigan presentes en ella, por lo que se arroja a la misericordia divina y a la santa Virgen María. Es decir, que si imaginamos estas moradas como espacios que se van avanzando, siempre estará el peligro de volver atrás. Entonces, si se avanza a las terceras moradas, hay que cerrar la puerta que nos devolvería a las segundas y por eso hay que cultivar el don del temor de Dios. Esto va a reaparecer más adelante en forma de el amor a la humildad. Dios nos da la gracia para llegar a esta morada y no son pocas las almas que la alcanzan y se alegran, pero Teresa les advierte que han de seguir y no descuidarse. Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que hay un principio de paz, hay una victoria inicial, el temor de Dios ha crecido y de corazón y continuamente se trata de evitar todo pecado, principalmente mortal, claro, y aún venial. Y aún venial. Entonces, este es un avance, es un avance notable. Han de seguir y no descuidarse, ni pretender otra cosa que servir a Dios, ni quejarnos de las pruebas que sucediesen en nuestra vida. Son recomendaciones realmente vivas. Primero, conservarse en movimiento. Segundo, no descuidarse, es lo del temor de Dios. Tercero, purificar la intención. Cuarto, evitar las quejas. Evitar la quejumbre. Recomendaciones para que realmente estas moradas den su fruto espiritual en nosotros. Las repito, primero, hay que conservar el dinamismo. Que ya vamos a ver que esa es una tentación que puede darse en estas terceras moradas. Es decir, que la persona se siente demasiado tranquila. Siente como si ya lo hubiera logrado. Ya soy verdadera cristiana, ya soy verdadera religiosa, ya llegué. Y ese es un peligro. Entonces, conservar el dinamismo, cultivar el temor de Dios, purificar la intención, buscar una y otra vez lo que significa servir al Señor. Y, finalmente, evitar las quejas. Solo podemos amarle si preservar en esta desnudez y dejamiento de todo que alcanzará lo que pretende. Esa es la purificación de la intención. Entonces, estas terceras moradas son una combinación de tranquilidad y movimiento. Y hay que saber conservar el movimiento en la tranquilidad. No dejar que entre en nosotros una inquietud perniciosa, de la cual nos va a hablar en un momento. No dejar que entre una inquietud perniciosa, pero tampoco dejar que entre una tranquilidad perniciosa. El arte para navegar estas terceras moradas está en el balance entre tranquilidad y movimiento. La paz, pero avanzando. Si no hay avance, esa es una paz falsa. Si hay un avance, pero se pierde la paz, ese es un avance falso. Toda nuestra merced que se nos haga, nos muestra la grandeza de Dios frente a nuestra indignidad y pequeñez. El Señor os lo dará a entender para que saquéis de las sequedades, humildad y no inquietud, que es lo que pretende el demonio. Entonces, vienen inquietudes, claro que sí, sí vienen. Lo que quiere el demonio es que nosotros perdamos la paz. Esas inquietudes pueden ser de muy diverso orden. Por ejemplo, tentaciones, dificultades en la vida comunitaria, preocupaciones por la familia o por los amigos que son muy queridos, problemas en la iglesia en su conjunto. ¿Y qué es lo que nosotros, cómo debemos defendernos de esa avalancha de inquietudes que en un momento dado puede llegar a nosotros? La humildad. Que saquéis de las sequedades humildad. Una y otra vez, volvemos sobre la conciencia de que por nosotros mismos nada tenemos y que de nosotros mismos nada merecemos. Quiero recordar aquí una anécdota muy conocida de San Antonio Abad, el gran santo, en cierto sentido, iniciador del camino de la vida consagrada. San Antonio tuvo una visión alguna vez yendo hacia una ciudad. Bajaba él hacia la ciudad y empezó a notar que a su alrededor había multitud de demonios y cada demonio tenía una determinada arma, muchas veces en forma de red, para atrapar a las almas desventuradas de esa ciudad. Viendo a tantos demonios con sus redes para atrapar a la gente, Antonio clamó y le preguntó al Señor ¿Quién puede salvarse así? Y le respondió el Señor, solamente el humilde. Ninguna red puede atrapar al humilde, porque el humilde siempre es más pequeño y como dice el Salmo, la trampa se rompió y escapamos. Aquí no es exactamente que se rompa la trampa, sino que no nos vence la trampa, porque pequeños como somos, nos escabullimos, escapamos. Entonces recuerda el dinamismo de las terceras moradas, paz y movimiento. No hay que consentir en una paz sin movimiento, que sería mediocridad, ni en un movimiento sin paz, que sería inquietud y que muy fácilmente puede precipitarnos en toda clase de faltas y pecados. Dios siempre nos da paz y conformidad, aunque no siempre nos dé lo que le pedimos, tan solo lo necesario para que nos conozcamos. Fíjate la grandeza de las pruebas, de las sequedades. Es muy importante tener en cuenta que el gobierno supremo de nuestras almas está en Dios y por consiguiente, ese gobierno divino es el que realmente nos conoce, el que sabe de verdad qué es lo que necesitamos. Por eso, no se puede caer en la queja. Aquí es donde se ve el peligro de las quejas. Porque nuestras quejas ya se trata de situaciones civiles, comunitarias, psicológicas, familiares, económicas, de salud. Nuestras quejas, si lo analizas bien, son como una especie de reclamo que le hacemos a Dios, como queriendo imponer nuestro propio plan, como prefiriendo nuestra manera de hacer las cosas. ¿Qué es quejarse? Quejarse es lamentar que las cosas no sean como yo las pensé, como yo las desee, como a mí me parecen lógicas, como yo lo tenía planeado. Entonces, a medida que van aumentando las quejas, en el fondo lo que estamos haciendo es reclamarle al Señor. Lo que estamos haciendo es decirle devuélveme el control a mí, que yo sí sé cómo hacer las cosas. Tú no sabes cómo manejarlo de la salud de mi familia. Tú no sabes cómo manejarlo del monasterio. Tú no sabes cómo manejarlo de este país. devuélveme el control a mí, porque yo sí sé qué es lo que habría que hacer. Por eso, el ejercicio de ir renunciando a las quejas y el acoger con humildad aquello que va sucediendo es el camino seguro para avanzar por estas terceras moradas. Las personas que están en esta situación seguramente han llegado a una vida ordenada, precisamente porque ya no caen tan fácilmente o prácticamente no caen en pecado mortal y porque están llevando una vida de cierto orden, de cierta disciplina, eso se ve especialmente en la vida religiosa, mucho más fácil en la vida religiosa. A medida que se va dando esa disciplina y se va dando ese orden, pues la persona siente que ha logrado avanzar. Incluso si de verdad se trata de estas terceras moradas, la persona se da cuenta de que necesita alguna penitencia, no rehúye algunas penitencias, pero dice con mucha inteligencia y capacidad de observación Santa Teresa que quizás razona mucho, se mide mucho en lo que es sacrificio, si admite el sacrificio, pero no me pidan tampoco demasiado. Recordando aquel texto de San Pablo, el amor no lleva cuentas, pues nos damos cuenta nosotros que en estas terceras moradas no es que estemos exactamente en la plenitud de la caridad, porque si vamos llevando cuentas, en estas terceras moradas hay ejercicio de penitencia y hay actos de amor al prójimo, pero todavía muy razonados y muy medidos. continuemos continuemos con el resumen y veamos el capítulo segundo de estas mismas terceras moradas. Dicen el capítulo segundo Teresa trae a la memoria a muchas hermanas que llegaron a este estado y que vivían con gran virtud, pero que ante la menor prueba flaqueaban y se sumían en la inquietud, rechazando además, aquí aparece otro factor, rechazando además cualquier consejo que se les diese. es impresionante esto, es impresionante porque uno se da cuenta que de alguna manera el enemigo cuando resulta vencido por un lado trata de meterse por otro, ya que no logra hacer recaer al alma en los pecados mortales que le eran más frecuentes, entonces ahora que ya tiene una pequeña victoria ya le mete en la cabeza que es persona sabia y que lo entiende todo y que por consiguiente no debería recibir consejo de nadie. De esa manera se pasa de un modo de pecar aquello que le hacía uno recaer en el pecado mortal a otro modo de pecar a una especie de arrogancia que la santa describe con estas palabras como ha tanto que tratan de virtud paréceles que pueden enseñar a otros y que les sobra razón en sentir aquellas cosas todas las conciertan en su pensamiento que por Dios la sienten es decir ya la persona se considera autoridad de dónde viene esa forma de arrogancia así sea sutil pero de dónde viene pues sabemos de dónde viene esa forma de arrogancia proviene de la misma victoria que la persona ha tenido como seguramente ha tenido que batallar mucho ha tenido que luchar mucho para alcanzar ese pequeño islote de paz en el que ahora se encuentra entonces considera que ese islote es suyo y considera que entonces no necesita consejos de nadie por el contrario fíjate como la persona que toma esta postura pues obviamente se va a estancar por el contrario tercer Teresa afirma que en ocasiones Dios permite que sus escogidos sientan su miseria es decir que si después de mucho batallar llego yo a un islote de paz ese islote tampoco es mío ahí también necesito reconocer mi necesidad y pedir guía permite que sus escogidos sientan su miseria a fin de que se conozcan mejor de que sean conscientes de su falta y que de ese modo crezcan en la humildad según la medida y las circunstancias de cada uno de sus fieles entonces cuidado en estas terceras moradas cuidado con esa con esa cierta soberbia interior ese creerse uno como ya muy docto ya muy docto y por lo mismo no necesito yo muchos consejos o a veces tal vez si necesitaría consejos pero quien me podrá dar un consejo a mi toca buscar muy bien quien será quien me aconseje porque porque yo no soy cualquiera básicamente esa es la postura de la persona inmediatamente cuando se describe así la situación uno se da cuenta estamos ante una simple y llana escena de soberbia pero es que la soberbia sabe vestirse de tantas formas lo importante es lograr la quietud de espíritu en Dios ya sea entre la abundancia y la pobreza y no empezar a buscar culpables ante las pruebas que sucediesen este es el otro peligro de las quejas el primer y gran peligro de las quejas ya lo vimos es que uno en el fondo está reclamándole a Dios devuélveme el control de mi vida esa es la primera gran falla que se comete la segunda es que uno empieza a buscar culpables y en esa búsqueda de culpables muy fácilmente uno se enreda en las voluntades en los proyectos en los temperamentos de los demás ah es que todo esto sucede claro es que desde que llegó tal obispo es que esto sucede porque la nueva superiora es que esto sucede porque se tomaron malas decisiones y mientras uno está levantando ese dedo para acusar realmente está perdiendo la oportunidad del verdadero crecimiento no 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 piensen que la pena que tienen es de la culpa ajena y que pueden suceder en cualquier momento y en cualquier ámbito nadie está libre de ellas pues el tesoro de la humildad es universal no no está el negocio en tener hábito de religión o no sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de dios en todo humildad que es el ungüento de nuestras heridas entonces ahí es donde se ve que la gran victoria dentro de estas terceras moradas va a ir en esa dirección en cual dirección va a ir en la dirección de no quejarse conservar la paz y seguir avanzando no quejarse conservar la paz y seguir avanzando las almas que alcanzan estas moradas hacen con frecuencia penitencias aunque sin llegar a dañar la salud y Teresa les anima a seguir avanzando a no estancarse aquí ya hemos dicho uno de los peligros es que yo confunda la paz con el estancamiento que yo confunda la paz con la inmovilidad que yo confunda la paz con el ritmo predecible de mi vida de tal modo que si tengo la vida completamente planeada y todo sale como a mí me gusta ahí tengo paz pero esa no es verdadera paz la verdadera paz debe ser capaz de vencer tempestades y terremotos y la conmoción de cielo y tierra no estancarse aquí peligro que corremos a menudo fíjate el estancamiento de donde viene peligro que corremos a menudo a causa de nuestra excesiva prudencia la prudencia es necesaria y de hecho la prudencia fue la que nos ayudó a salir de las moradas segundas pero ahora viene la excesiva prudencia aquí está el lenguaje de santa teresa como vamos con tanto seso o sea pensando tanto las cosas haciendo tantas cuentas analizando tantas cosas todo nos ofende como vamos con tanto seso todo nos ofende porque todo lo tenemos y así no osamos pasar adelante como si pudiésemos nosotras llegar a estas moradas y que otros anduviesen el camino que cosa tan simpática en medio de un castellano que nos cuesta sin duda un poco pero que cosa tan simpática como si pudiésemos nosotras llegar pero que otros caminen fíjate fíjate lo gracioso que es eso yo si quiero llegar pero no quiero viajar yo si quiero viajar yo si quiero llegar pero no quiero caminar por supuesto es absurdo apenas uno lo dice y de nuevo el pensamiento de san juan de la cruz en la misma dirección querer llegar a estas alturas a estas cimas es de muchos querer hacer el camino es de pocos hemos de abandonarnos en las manos del señor y seguir adelante con humildad plena y confianza absoluta pues él siempre nos da lo mejor y más conveniente conforme se entreguen las almas a él aun cuando parezca que estamos perdiendo la confianza es vital en esto la confianza por qué porque la confianza es la que va a permitir que el timón de la nave siga estando en los brazos de cristo en las manos de cristo y no simplemente en nosotros esto suena razonable cuando uno está razonablemente bien pero cuando llegan las dificultades a veces es difícil lo que nos dice la santa aun cuando parezca que estamos perdiendo creo que es importante hacer un pequeño comentario sobre qué significa eso de aunque parezca que estamos perdiendo se sucede que uno fácilmente considera como suyos y como permanentes los logros que consigue en el apostolado hacia afuera o en la paz interior en la virtud hacia adentro uno empieza a adueñarse de las cosas a adueñarse por eso nos dijo la santa que había que tener este cuidado este gran cuidado de no el gran cuidado de buscar una cierta desnudez hay una desnudez que es necesaria y en qué consiste esa desnudez pues es desprendimiento es desprendimiento entonces si uno se apega a lo que ha conseguido o si uno se apega al efecto o al modo del apostolado ese apego se convierte en un freno por eso se requiere esa santa desnudez que no es otra cosa sino un reflejo en la criatura de la desnudez de Cristo Señor en la cruz por eso también tenemos que volver a la contemplación de la pasión de Cristo pero demos ejemplos de lo que significa este estar perdiendo vemos ejemplos de ese estar perdiendo pensemos por ejemplo en una persona que ha tenido gobierno como superior a local por ejemplo ha tenido gobierno le costó mucho tuvo que sacrificarse mucho pero también se lograron cosas pensemos en un religioso o religiosa que ha dirigido una obra por ejemplo un colegio y ha logrado ciertamente ha logrado cosas con reconocimientos ay los reconocimientos yo creo que a veces nos hacen más daño que bien con reconocimientos con agradecimientos con abundancia de lágrimas en la despedida que pesar pero como así que te han cambiado pero como va a ser esto bueno pero que vamos a hacer y uno cree uno cree que está libre y uno cree que está desprendido hasta que lo desprenden por eso la obediencia es de tantísima bendición porque la obediencia precisamente en la medida en que sale de mis esquemas y de mi mirada me obliga a verme fíjate lo lo hermoso que es eso la obediencia me obliga a verme porque me saca de mi mirada escribe esa frase que te conviene la obediencia me obliga a verme porque me saca de mi mirada yo creía que tenía gran gran paz y tenía que creía que tenía gran madurez y bueno yo tenía ciertas ideas sobre mí pero cuando se interrumpe un apostolado cuando se pierde la ocasión de recibir esa caricia emocional que muchas veces entraña el estar con personas que sabemos que nos valoran entonces la persona seguramente siente que retrocede yo estaba mejor antes ese es un modo de retroceder entonces uno a veces siente que está perdiendo pero la razón por la que siente que está perdiendo es porque ponía su confianza ahí exactamente ahí en eso que le sucedía también sucede con bienes interiores por ejemplo uno puede tener una cierta oración de recogimiento pero es un recogimiento que depende de que nadie se meta conmigo un recogimiento que depende de que me dejen en paz o un recogimiento que depende de que mi salud esté perfecta por eso hay que preguntarse que sucede con mi recogimiento cuando la salud se quiebra que sucede con mi recogimiento con eso que yo he llamado paz interior que sucede con eso cuando de repente mi imagen se daña surge una calumnia algunos hemos sufrido esa clase de experiencias algunos hemos pasado por situaciones así de calumnia que sucede con la con el recogimiento se me acaba la oración como está de verdad mi castillo como estoy de verdad ante Dios entonces yo sentía que tenía mucho recogimiento y que tenía mucha oración pero luego resulta que viene una dificultad aparece una calumnia tengo un conflicto con un superior y ya no me logro concentrar en nada y seguramente voy a añadir otro pecado al apego que ya tenía y cuál va a ser ese otro pecado seguramente voy a añadir el pecado de estar juzgando y condenando entonces mi vida espiritual voy a decir mi vida espiritual se dañó desde que llegó tal superior o mi vida espiritual se dañó desde que me llegó tal enfermedad por eso la importancia de lo que ella dice necesitamos avanzar aunque a veces nos parezca que estamos perdiendo mira lo que nos dice cuando no es nuestra falta justo es el Señor y su majestad os dará por otros caminos lo que os quita por este una palabrita de consuelo ¿no? y muchas veces uno ve que es así muchas veces uno ve que por un lado se pierde por ejemplo me siento incomprendido o me siento calumniado o me siento aislado bueno tantos sufrimientos emocionales psicológicos que uno tiene me siento así pero si uno lo acepta en clave de Dios es el que va llevando la ruta él es el que tiene el timón luego uno descubre que eso que parece que he perdido en realidad lo gano por otro lado en realidad gano en realidad es él el que me va llevando a este respecto me parece importante señalar lo que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles cuando llegaron los misioneros con Pablo a la cabeza cuando llegaron a la ciudad de Filipos eso está a la altura de los capítulos 15 16 de hechos de los apóstoles y hay que ver la serenidad con que ellos hablan de queríamos ir a tal parte no se pudo y luego quisimos ir a tal parte y no salió es decir el fracaso el desconcierto la frustración son parte de nuestro camino son parte de nuestra ruta no se avanza sin frustración sin contradicción sin perplejidad no se avanza y esa será la gran tentación en las terceras moradas querer uno quedarse estático ya lo hemos dicho varias veces sin darse cuenta que el avance muchas veces se da por esa extraña combinación de consuelos y desconsuelos de cosas que funcionan y cosas que no funcionan de dolores inesperados y sorpresas igualmente inesperadas así es como me lleva Dios los dolores inesperados me muestran mi nada las sorpresas inesperadas me muestran su amor me muestran que Él es el que es los dolores inesperados me muestran que yo soy el que no soy las sorpresas inesperadas me muestran que Él es el que es por ello habremos de cultivar en nosotros la obediencia y tratar con quien ya le conoce para conocernos reconociendo nuestras faltas y en silencio y esperanza procurar vivir siempre en silencio y esperanza entonces las tentaciones yo creo que ya están bastante claras las tentaciones aquí son el estancamiento la inquietud la arrogancia la arrogancia de yo ya sé un cierto egoísmo medirse mucho en la penitencia o en la caridad el quejarse todas esas son batallas propias de estas terceras moradas el quejarse el estarse uno quejando que es una manera de reclamar el control y que es también una invitación a buscar culpables entonces cerremos esta reflexión resumiendo cuáles son nuestras armas la más importante va a ser siempre humildad con temor de Dios en estas terceras moradas humildad con temor de Dios o sea no perder el temor de Dios que es la gran adquisición también de las terceras moradas humildad con temor de Dios luego obediencia la obediencia ayuda extraordinariamente obediencia tratar con quien ya le conoce con quien ya conoce al Señor para conocernos obediencia volverse con constancia a la pasión de Jesucristo para reconocer en su desnudez el modelo nuestro que me voy a llevar que me voy a llevar y si nada me voy a llevar entonces que es el afán mío de acá parar y de quedarme con lo que no se va a quedar conmigo mira esa frase para que quiero quedarme con lo que no se va a quedar conmigo si no se va a quedar conmigo yo porque quiero quedarme con eso entonces la pasión de Cristo será siempre manantial de amor y será una catequesis permanente una catequesis fuerte una catequesis que poco a poco nos va modelando poco a poco nos va modelando hay una frase que decía en otra predicación y que creo muy bien aquí no se hacen esculturas acariciando la piedra ¿has visto alguna vez a un escultor que se dedique solo a acariciar la piedra? se necesita el golpe ¿no? se necesita ese golpe saludable que hace salir esquirlas como lágrimas de piedra como llanto callado pero hay que dejar que salga eso de nosotros nos dice Cristo y creo que con esta frase podemos terminar nos dice nuestro Señor Jesucristo mi Padre es el viñador a la rama que no da fruto la corta a la rama que da fruto la poda no se puede llegar al mejor fruto no se puede llegar sin la mejor poda fácil decirlo difícil cuando llega la ocasión y cuando nos toca sufrirlo pero la verdad es que Dios Dios es Dios y la verdad es que al final Dios Dios no nos falta ya estamos muy cerca de aquello ¿no? nada te turbe nada te espante solo Dios basta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo